¿Alguien quiere comprobar que funciona? Hombre, Carlos, podríamos... Mira, siempre son cuatro concursantes, ahora son tres porque no te pones tú alguno. ¡Espera, eh! Aunque uno no lo vas a notar, también te lo digo. Pero uno se notará, ¿no? A ver, en la otra mano... Que te den, que te den. Que te den, que te den por ahí, ¿no? ¡Ah! ¡Quita! ¡Listo! ¡Para que vean!